Bueno, Mati, Domingo en Solidario. Sí, una vez más. Volvimos al ruedo. Digo, por ahí, bueno, contanos un poquito, porque esto ya no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Contanos un poco. Siempre la idea está de ayudar, ¿no? Sí, bueno, Ale me contó su idea, tuvo la iniciativa, así que bueno, siempre que sea para ayudar, se consigue gente. Así que bueno, le hablé a Vane y ni lo dudó, por supuesto, así que contenta. Bueno, Vanessa, siempre hay que estar, digo. Sí, hemos tenido la oportunidad de estar en otros momentos juntos y bueno, ahora volvemos a estar de vuelta juntos. Ojalá podamos ir haciendo lo mismo. Es lo que nos gusta. Exacto. Digo, más allá de lo que les gusta, también en lo que hace la profesión, es ayudarnos, porque un día domingo podemos estar en casa, pero siendo solidario. Sí, sí, siempre. Cuando Mati me escribió le dije, no, ni lo dudés, contá conmigo, yo voy a estar ahí, así que bueno, siempre cuando podamos lo vamos a estar haciendo. Bueno, Mati, ¿hay alguna otra jornada que vayamos a tener? Digo, por ahí, bueno, por ahí la gente acá nos decía que hasta por ahí se ha charlado, que a lo mejor después hacerlo una vez al mes. Bueno, algo que para ustedes cotidianos. Sí, sí, bueno, ahora con Ale habíamos programado esta actividad, pero bueno, con Vane y Karen, que también siempre me acompaña, vamos a empezar a encontrar alimentos la semana que viene. Así que viene, nos viene de 10 tu nota para que la gente pueda colaborar. Puedes llevarlo a la pelucaería mía, que encarra tal a 510, o hay de 376, o la pelucaería de Vane, que la tenemos más que cerquita. Modesto Maranzana, 1025. Vamos a hacer cortes solidarios para juntar alimento para ayudar. Muy bien, muy bien. Digo, por ahí, son las cosas que uno siempre les destaca a ustedes, ¿no? Y cuando hablamos de esto, seguramente habrá quienes no hacen el corte, pero ayudan. Claro, sí, sí, hay mucha gente que a lo mejor no necesita del corte, pero bueno, puede colaborar con nosotros también. Bueno, ¿esto comienza con lo que me dijiste? La semana que viene ya me empecé a juntar algo. Bien, ¿ya tienen alguna fecha? No, todavía no. ¿Ahora no se tiene? No, pero hay que juntar, así que. Ah, bueno. Hay que empezar a juntar. Bueno, lo que nos queda a nosotros es felicitarlo siempre y agradecerlo. Gracias, Fer, gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias.